Soy una personaja y acepto mi estatus de personaja por la vida Nací así, no sé si es algo congénito, si es algo medioambiental, pero... Chica, es lo que hay Hola a todos, todas, todis, bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy os traigo un vídeo, un storytime para dejar patente lo personaja que puedo llegar a ser Para que luego no digáis que los storytimes son los cuentos miserias Bueno, estos son miserias, pero son mis miserias Porque una, ha nacido muy circa, y si eres muy circa, pues acéptalo, acéptalo, acéptate Y vive el mundo como la circa que eres Hace un par de meses hice un vídeo, tarjetita, saliendo por aquí ahora mismo En el que mencioné por encima que hubo una época, bueno, por motivos médicos En los que me daban lipotimias Me iba desfalleciendo por las esquinas, cayendo cual ojo Me iba cayendo al suelo cual hojilla de árbol llegado el otoño Pegándome unos toñazos importantes Y por supuesto dejando a cualquiera que estuviera conmigo en ridículo Y yo quedando como una auténtica personaja Si queréis, como he dicho antes, más detalles de por qué me iban dando lipotimias A diestro y siniestro Aquí arriba, en la i Ahí Tenéis un vídeo, lo veis, lo entendéis Luego volvéis Y de todas formas nos reímos todos Porque independientemente del motivo por el que fuera Me iba pegando unos toñazos Muy importantes Tengo que empezar diciendo que en aquella época Me daban una media de dos, tres lipotimias al mes Algunas simplemente a lo mejor estaban en clase Y hacía Y desfallecía ahí a lo princesa de Disney En plan de Y me quedaba un poco traspuesta Yo luego me recuperaba Y me decían Ay, es que no desayunan yo diciéndonos que estoy mal hecha Me caigo Me caigo ¿Sabes cuando al móvil le queda poca batería? Y de repente hace Se queda como un stand-by Pues yo lo mismo Para ahorrar energía hacía stand-by Y me quedaba así como Atrancada Pero aparte de esas Que esas las hay así Hubo tres Que son épicas Y desde luego La más rara que me sucedió Fue una que es la única En la que perdí el conocimiento por completo De hecho fue una situación bastante incómoda Ay Dios Las cuento Las cuento Porque esto Es digno de contar Coge bebida de vuestra elección Monster A ver cuando me sponsoriza Hijo mío Que me dejo los ahorros de mi vida El partner El partner El partner Se me va a poner Es sponsorización Ya Poneos cómodos Coged algo de bebé Y empezamos La primera que os voy a contar Me pasó en el instituto En el instituto me pasaron Varias Que voy a comentar muy por encima Por ejemplo una Estábamos en clase De historia Yo estaba sentada con mi amiga Y yo me sentaba pegada a la pared Y en esto que estaba hablando el profesor Y me preguntó algo Yo lo notaba Yo notaba que me estaba dando el bajoncillo Y me preguntó algo el profesor Y yo fui a contestar Y pulse el botón Standby Y hice Tal cual Yo seguía oyendo lo que pasaba Mi amiga me dijo Oye, oye Y yo ¿Qué? ¿Dónde? Pero vamos que fue como Ay no me interesa Hasta luego Luego hubo otra muy graciosa Que estábamos subiendo las escaleras O sea Me caigo subiendo las escaleras ¿Vale? Subiendo las escaleras a clase Iba subiendo las escaleras Y fue otro momento de Uy Standby Puff Y generé un efecto dominó Hacia arriba Increíble Claro Yo me caí en la de adelante La de adelante La de adelante Y la que iba adelante Ya se cayó al suelo O sea La podía haber liado Muy Muy gorda Pero bueno Oye, no es culpa mía Se me desconectó el cerebro Hizo Chuchu Y me quedé En standby Pero desde luego La más graciosa En el instituto Bueno Esta fue muy Muy graciosa Estábamos en el recreo Y un grupo de amigas y yo Habíamos salido A la plaza que había enfrente Porque había una tienda Donde nos íbamos a comprar Pues las cochinaditas Para comer en el recreo Y yo estoy dentro de la tienda Y me acuerdo que estaba comprando Unos donuts Y un biofrutas Un zumo Y llevaba Esto eran pesetas Fíjate tú Bueno Eran 6 euros Pero era un billete Eran mil pesetas Que tiempos aquellos Que tiempos Total que le pido a la señora Los donuts y el biofrutas Que serían Pues yo que sé Por aquel entonces Un euro y medio Dos euros Le doy los 6 euros Y yo noto Que se me empieza a ir El panchito From los to the river Es decir Que se empieza a ir De vacaciones Y me empieza a marear Y yo lo notaba Porque me empezaban a picar El reverso de las manos O sea Se me nublaba la vista Me empezaba a pecar El reverso de las manos Y era como Me va a dar La bajona Cojo La bolsa de dorus Con biofrutas La señora me estaba mirando Como A esta que la pasa Era normal Y ahora es anormal O sea En cuestión de milésimas de segundo Cojo la bolsa Dejo las vueltas Salgo Tambaleándome Con todo lo grande que soy Tambaleándome de la tienda En la puerta había alguien Y me choqué con él Era un chaval No sé Ni si era más mayor Más pequeño No sé Yo solo sé Que salí Me choqué con alguien Le di un buen golpe Y me acuerdo Le dije Perdona chaval Al más puro estilo Luisma Fui al paso de cebra Con mis donuts En la bolsa Y en el paso de cebra Dice O sea Además Es que Me Como que lo recuerdo Viendo Cuando me lo contaron Mis amigas Como que si me vieran Desde fuera Haciendo Tal cual Y me caí en el paso De cebra Y oigo a mi amiga La que estaba conmigo Gritando Yéndose corriendo A buscar al resto De mis amigas Que miren Se ha matado Y ya Al cabo de un par de segundos Abro los ojos Y veo la matrícula De una furgoneta O sea A esta distancia Y yo ¿Qué ha pasado? Me levanto Y me dice El chico al que le había dado Me dice Los donuts Me doy la vuelta De igual Yo no sabía Donde estaba Me encontraba Super mal Me encontraba Como que me iba a dar Otro bajonazo En el momento Me di la vuelta Cogí los donuts Y sale la mujer De la tienda Hija El cambio Y yo Qué honesta Qué honesta Más gente como usted Por favor Me da ahí Mis monedicas Me da el cambio Y vienen mis amigas Corriendo ¿Qué te pasa? Yo blanca Blanca Como un folio O sea Pero de verdad En plan de Me sentía Digo Que me voy a desplomar Otra vez Y llegan mis amigas Y yo Y mis amigas ¿Qué? Y yo Y mis amigas ¿Qué? Y yo Que me lleves A un banco Mira si ves a mis amigas Así y así ¿Sabes? Y yo Así y así Para llevarme hasta el banco Y yo Ay que no puedo A lo chiquito La calzada Y yo A ver que no puedo Bueno Me sentaron en un banco Me abrieron No sé quién tenía una lata De fanta naranja Fíjate si tiene azúcar La fanta naranja ¿Vale? Que en cuanto Lo tuve en los labios O sea Me veo un subidón de azúcar O sea Vi colores que no había visto Hasta ese momento ¿Vale? Y fui una persona nueva Ostras Pero aquella Me hace muchísima gracia Y siempre lo comentaba Que miren Se ha matado Bueno Tiradme del vaso de cebra Qué espectáculo Qué espectáculo Otra muy Muy épica Fue cuando estaba Con esta amiga Precisamente la que gritó Que miren Se ha matado Estábamos en una tienda de ropa Y antes aquí Bueno me parece Que sigue habiendo una Había una cadena de ropas Que tenían dentro Como un estilo Lejano oeste O algo así Y el suelo era de terrazo Es decir De ladrillo Suelo de ladrillo Duro eso Pero vamos Como el corazón De un demonio Estaba mi amiga En el probador Y yo me acuerdo La cortinilla del probador Era de tela Y yo la estaba así Sujetándonos Con los dos brazos Y en esto Que me miro la mano Y me empieza el picorcillo Digo hostia Digo me voy a caer Y le digo a mi amiga Tía me voy fuera Que me encuentro mal Me doy la vuelta Ahí ya entré En modo stand by Y lo siguiente que noté No me llegó a hacer daño Pero lo O sea lo noté Pero no me dolió Una cosa de estas De cuando estás Como un cortocircuito ¿No? Noté Un Hostión En la cabeza O sea Mi metro ochenta A plomo Hice de espalda Pah Cabeza Suelo de terrazo No me abrí la cabeza Pero si nos queda Alguna duda De por qué soy como soy Y estoy cucú He aquí el por qué Duda solventada Yo cuando me pasa esto O cuando me pasaba Hace mil años Que no me da ni un bajón Ni una lipotimia Ni nada Lo gracioso era que Bueno gracioso Yo seguía oyendo Y era o sea Era consciente De lo que pasaba A mi alrededor Pero obviamente Estaba en modo stand by Por lo tanto No podía reaccionar Noté el golpetazo Que me di en la cabeza Que de verdad Yo no sé Cómo no me abrí El cráneo En tres partes Y cuando ya volví En mí Volví Me dio una falta De espíritu Y cuando volví En mi espíritu Abro los ojos Y veo Un círculo de gente A mi alrededor Una de las dependientas Abanicándome Y esto no se me olvidará En la vida Con una camisa Long style de cuadros Que lo primero Que pensé Fue que bonita Estoy fatal de la cabeza ¿Será por los golpes? Bueno O sea Tú imagínate Plano cenital ¿Vale? Yo desde el suelo Un círculo de gente A mi alrededor La dependienta Abanicándome Con una camisa Long style de cuadros Amarillo y azul Preciosa Cosa bonita 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 Me encantó Y de repente Entra mi amiga En plano ¿Vale? En mi campo de visión Mirando hacia abajo Así Y yo me acuerdo Que pensé Encima estará enfadada Es cierto que a esta amiga Le daba vergüenza Cualquier tipo de situación De espectáculo O de escenita En público Le daba muchísima vergüenza Pero tía Me he desmayado Probablemente Tengo daños cerebrales Permanentes No me montes El circo Y yo allí En plan ¿Qué está pasando? Me ayudaron a levantar Entre 17 personas Me dio la chica Unos caramelitos Me los metía Ahí en plan A la boca Como si no hubiera un mañana Pero de A dos carrillos Salí de la tienda Y me senté Me acuerdo Me senté Fuera del escaparate Contra el suelo En plan Ay que me he matado Me empezó En ese momento A venir El dolor de la cabeza Salió mi amiga De la tienda Sin comprar nada Por cierto Y le dije Le digo Tía no sé si irá al hospital En serio Que creo que me he matado O sea tenía Todo lo que era La parte de atrás Del cráneo Un chichón En horizontal O sea Si esta es la parte De atrás de la cabeza Todo esto Un huevo O sea Eso no era un huevo Eso era un melón O sea Que dolor Estuve tres semanas Durmiendo de perfil O boca abajo Tú no sabes De verdad El ostión que me di Fue Jodidamente épico Hay otro de por medio Muy gracioso Que tampoco es tan 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 Gracioso O que lo he contado Tantas veces Pero fue una vez Que mi madre Me estaba cortando el pelo Nada Me estaba cortando Un poquito las puntas Que esto lo he comentado Alguna vez Que me dio como rollo Sansón Me acuerdo Que estábamos sentadas En el cuarto de esta Y me estaba mi madre Cortando el pelo Y de repente Además te lo juro Tío O sea Fue una sensación Súper rara Como que lo noté Desde el pelo En plan Fue una cosa muy rara O sea Entras en Como en una especie De interespacio Molecular Chungo Una sensación muy rara Y transcorpórea Una cosa rara Bueno la cuestión Que mi madre Me está cortando el pelo Y yo estoy Viendo la tele Y de repente Un tijeretazo Oigo Y lo noté Como que me vino Como un escalofrío Desde el pelo Una cosa muy chunga Y juro por Dios Que no estaba Tomando drogas Bueno Y no noté En la cabeza Como que me vino Dolor del pelo Le digo a mi madre Para Me levanto Salgo al pasillo Llego a la puerta De mi habitación Y otra vez Cualdad misela Y viene mi madre detrás Pero que hace Mi madre mirándome Que haces Que haces Y yo tirada Apoyada en la puerta De mi habitación Ay Ay Es que son cosas De verdad Muy raras Es que me acuerdo Mi madre allí Con el brazo en jarra En plan De que haces Que haces Circa Que eres una circa Mi madre se creía Que lo estaba haciendo De broma Y ya me quedo así Abro los ojos Y debía ser Que se me pusieron En blanco O algo Y mi madre me dijo Tu despierta Yo Que pasa Ay de verdad Que situaciones Y la chunga chunga Donde yo ya me asusté Porque me quedé Aquí perdí la consciencia O sea Transcurrieron un par de minutos En los que no me enteré De nada Y ahí si que me acojoné Porque en todas Siempre se oía Aunque me desconectara Que me quedaba en stand-by Como digo Seguía oyendo Lo que la gente Hablaba a mi alrededor O sea Yo sabía en donde estaba Pero esta que os voy a contar ahora Desconecté por completo O sea No me quedé en stand-by Literalmente Se me acabó la batería Y aquí dije Hostia Me acojoné Y me acuerdo que ese día Había quedado con mi amiga Leti Para comer Y le llamé y le dije Tía No voy a comer Me voy a casa Porque me va a dar Un parraque Yo trabajaba de noche Salía a las 8 de la mañana En el norte de Madrid Y tenía que coger El transporte público Para venir a mi casa La línea de Renfe Yo lo cogía Trabajaba en San Fernando de Henares Venía a las 8 de la mañana De bote en bote O sea Todo el Sabéis estos programas De la tele En los que apuestan A ver cuánta gente Cabe en un coche Pues esto era A ver cuánta gente Cabe en un tren Era horrible Y me acuerdo Que yo venía Claro Era además Tenía que ser invierno Hacía un frío Encima en el norte de Madrid Frío, frío Y yo venía Con un forro polar O sea La camiseta El forro polar El abrigo Me tocó Ir de pie Y además Es que no sé Cómo lo hicieron Porque yo iba De pie Pero con el culillo Apoyado En la papelera Del vagón Y contra la La pared Al lado de la puerta Apoyada en la papelera Y de pie Iba escuchando música Y había O sea Es que no cabía un alma De verdad Que no sé Cómo hicieron Lo que voy a explicar Tenía que haber Un ingeniero De caminos allí Para hacer hueco Porque no lo entiendo Estoy así sentada Y estoy escuchando música Con el mp3 Qué tiempos Y de repente Empiezo a ver Que la música Se aleja No se estaba acabando La canción Pero como que se bajaba Y me acuerdo que pensé Se le está acabando La pila a esto Le subo el volumen Pero la música Cada vez estaba más baja Y en lo que le estoy Subiendo el volumen Al mp3 Empiezo a notar El cosquillero En el reverso De las manos Y mi último pensamiento Fue Mierda O sea Lo último que pensé Fue Mierda De mierda Me voy a desmayar Bueno Actos a todo esto Por cierto Estábamos a una parada De atocha Que es donde yo tenía Que hacer el intercambio Estábamos en entrevista Me parece Lo último que pienso Es mierda Acto seguido Abro los ojos Y estoy Tirada en el suelo Del vagón Con las patas Para arriba Dos señoras Cada una Sujetándome Una pierna Y un hombre Dándome Palmas en la cara Como te llamas Como te llamas De verdad Mi nombre Es lo que te interesa Llama al 112 Que mata Como me llamo Abro los ojos Y veo Otra vez Plano cenital Yo desde abajo Dos mujeres Cada una Sujetando una pierna Que mi primer instinto Fue tirar de las piernas En plan de He dicho suelta Que hace O sea Fue una situación violenta Gracias Porque me socorrieron Me ayudaron Esas señoras Y el caballero Me dieron una botella de agua Y unos caramelos Pero claro En ese primer momento Como yo nunca había perdido Joder Yo lo último que recordaba Era estar de pie Apoyada Un mogollón de gente En el vagón Como hizo aquel hombre Sitio Para tumbarme a mi Todo lo largo Y todo lo ancha Que soy Que no cabía un alma No cabía un alfilé En ese vagón Bueno Y abro los ojos Veo a las dos señoras Sujetándome las piernas Tiro de las piernas En plan de What the fuck Suéltame Y el hombre Yo ya con los ojos abiertos Como te llamas Como te llamas Y yo quita coño De verdad Es que a veces Soy desagradable Hasta cuando estoy Inconsciente Bueno Tire de las piernas Las señoras No querían soltar Y al final Fue como Sueltes Tire de las piernas Y el hombre Me seguía dando Como te llamas No le dije quita coño Le dije quita hombre O algo así Y me dice Estaba bien Y yo Si Pero vosotros no O sea En que momento O sea Me tuve que Yo no lo sé No sé que pasó Me imagino que O me fui de frente O me caí Hacia la persona Que estuviera a mi lado Alguien Se asustó Porque dijo Se me viene encima Una pared De ladrillos Hicieron Abrieron allí las aguas Como para que pasara Moisés Me tumbaron Bueno 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 Que espectáculo Que espectáculo Y ya me dice El hombre Ta 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 Como te llamas Y le digo quita hombre Me dice Estás bien Y yo si Y digo Ostras Que estábamos a punto De llegar a tocha Digo Que me he pasado Digo Donde estamos Dice No estamos llegando a tocha Digo No hemos llegado Y te lo juro O sea Es una paranoia Perder el conocimiento Por completo Porque es lo que os digo Yo estaba acostumbrada Pues eso Que me daba Me desplomaba un poquillo Pero yo seguía oyendo Todo Pero es que No tengo registro No sé que pasó En esos segundos En ese minuto De Desde que yo estaba de pie Hasta que me tumbaron Se organizaron para sujetarme Y es una paranoia Lo de perder A mi por ejemplo Tampoco me ha pasado nunca Esta gente que dice Que sale de borrachera Y no se acuerda Lo que le pasó En la noche anterior Yo eso personalmente No me lo creo Pero bueno A mi nunca me ha pasado Y entonces Esta es la única vez En mi vida Que no he estado En pleno uso De mis facultades Es decir Que no recuerdo Que ha pasado O que no sé Que ha pasado Y es una sensación Muy desagradable No me gusta Total Que me despierto Vuelvo yo Me vuelve mi espíritu Y me dice Señor ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Y me quedo yo así Yo pensando Me lo seguía preguntando Y diciendo ¿Qué más te da? Y le digo Miren, miren Y me decía ¿Cómo te llamas? Y yo Miren Y me decía ¿Cómo te llamas? Y yo Me llamo Miren Me tenía una gana De decirle Paloma Tío Me llamo Paloma ¿Vale? En este que tenía Que decía Miren Que miren Algo Y yo Miren Y el otro ¿Cómo te llamas? Y yo Miren ¿Cómo te llamas? Y yo Que miren Mira de verdad Estoy llorando Finalmente Una de las señoras Bueno Me ayudaron entre los tres A levantarme No me encontraba mal La verdad Que parece que Mi cuerpo Se había repuesto Esos segundos Que estuve Durmiendo Una de las señoras Llevaba una botellita De agua en el bolso Y me la dio Otra señora Llevaba un paquetito De caramelos Y me lo dio también Se ofrecieron A acompañarme A mi andén Para coger el tren Y yo ahí Porque pasó O pasaba mucho apuro En esas situaciones Y yo No, no, no Estoy bien Estoy bien Y el hombre me miraba Como diciendo Muy bien ¿No estás? ¿Quieres que llamemos a alguien? ¿Quieres que avisemos a alguien? ¿Y a dónde vas? Y yo No, no, no Gracias, gracias Qué vergüenza Qué vergüenza El vagón así Que aquello aparecía Las rebajas El 1 de enero Todo el mundo Mirando Y como soy pequeña Que no se me ve Que paso desapercibida Yo bajé del andén Y notaba todos los ojos allí La que se ha desmayado Esa es Qué espectáculo Me fui hasta mi andén Llegó mi tren Me bebí el agua Que muy gentilmente Me dio aquella señora Me comí un par de caramelitos Me subió el azúcar Yo la verdad Que desde que me desperté Y me puse Me incorporé Y me puse de pie Me encontraba bastante bien A diferencia de otras veces Que aún me notaba un poco Yo creo que a lo mejor Como desconecté del todo Ahí el cerebro Se reseteó No lo sé Fue una cosa chunga chunga Y ya cuando me monté en mi tren Llamé a Leti Y le dije Mira tío Comemos otro día Que me voy a mi casa A desmayarme en mi cama Pero bueno Por lo menos me desmayo En mi cama Ay qué espectáculo Bueno padrilla Ya está aquí El story time De lo personaje Que puedo ser Y el riesgo Que corréis Yendo conmigo Si me va a dar Un parraque Una pajara Tenía pendiente hacerlo Desde que hice El vídeo Donde lo comenté Me lo estabais pidiendo Me parece algo Súper divertido Estas cosas Hay que contarlas En un tono de humor Yo no es que me ría Habiendo pasado el tiempo Es que en el mismo momento Que me pasa Ya me estaba riendo Pues cosas muy extrañas Y el cuerpo Funciona de una forma Muy curiosa Si queréis escuchar Más story times Tenéis una lista De reproducción En la caja de información He hecho un pareado Sin haberlo preparado Si os ha gustado este Sabéis que le podéis Dar dedito para arriba Si no estáis suscritos Tenéis un botón Por ahí abajo Depende de si me estás viendo En un móvil Tablet o portátil Y por mi parte Eso es todo Cualquier cosa que queráis Comentar Si tenéis una anécdota Parecida a esta Por favor Contádmela en comentarios Porque yo me río Mucho Y si no Comentarios En mis redes sociales Y por mi parte Eso es todo En este vídeo Chicos Nos vemos en el siguiente Un besito muy fuerte Amor ¡Gracias!